Una onda diferente, una onda súper diferente. Haciendo el internacional, pa' que lo baile mi gente. Yo me canto en la disco y la muchachita va para de bailar. Me bebo a la barra y le invito a un chupito. Le digo, vamos a descargar. Bueno, pero que tú tienes que me gusta a mí. Bueno. ¿Cómo dices ¿cómo dices? Bueno eso tengo que decirte así que que. Bueno lo que tiene, pasa es lo que te queda. Cuando vamos por ahí. Bueno lo que tiene, pasa es lo que te queda. Bueno lo que tiene, pasa es lo que te queda. ¡Vete pa allá ora para allá! Bueno lo que tiene, pasa es lo que te queda. ¡Ay, bueno! Oye, que mueve, lo que mueve, lo que mueve, perfecto. ¡Ay, bueno! Así que cosa más carina y bien, bien buena, tú te ves bien buena y fuera Oye, que muevelo, que muevelo, que muevelo, que esto se me jodió debajo Yo sé que tú andas solteras, que mi ritmo te desordenas A tu cuerpo dale movimiento, yo lo sé que tú tienes talento Que tú lo haces rápido, que tú lo haces lento Tú vives momentos sin arrepentimiento Repita, mola, que esto es un pasito adelante o atrás Qué rico se te da, es que tú tienes donde hacerlo todo perfecto Que tú bailas bien, dale, muevelo, que te prometo Ay, bueno, que quiere pasar lo que te queda Ay, bueno, que quiere pasar lo que te queda Ay, bueno, que quiere pasar lo que te queda Ay, bueno, que quiere pasar lo que te queda Como esta saborelita que me tiene desquiciado De chupito, chupito, estoy como que volado Cuando me lo pego el corazón se me acelera Porque está bonita, porque yo está bonita Me gusta como yo se lo sé Se muerde los radio y me seduce Deja, te llevo con lo que traje Y consume esto, pa' que te relaje que queda Haciendo música internacional Ay, bueno, que quiere pasar lo que te queda Ay, bueno, que mueve lo que mueve lo que mueve lo que mueve lo que esto se ve Es peor ya bajó Ay, bueno, así que cosas más caras hay, bien, bien buena Tú estás bien buena, bueno, bueno Oye, que mueve lo que mueve lo que mueve lo que mueve lo que esto se ve Oya, bajo Bueno Yo sé que con band son podcast que mi ritmo de eso tiene Mira que rico se fuma otra Sony El popa de New Boy Este me nega y yo En tu popa gusta Envía